Música Amigas y amigos sean bienvenidos a un encuentro con Nos encontramos en la paradisíaca Jarabacoa Donde nuestras atletas de halterofilia se encuentran en una base de entrenamiento Con miras a llegar mejor preparadas a estos Juegos Olímpicos de París 2024 Estará conversando hoy con nosotros la atleta Yudelina Mejía Una atleta que ha tenido un ciclo olímpico excelente Medalla en los Juegos Centroamericanos, medalla en los Juegos Panamericanos Y espera coronar su participación en estos Juegos Olímpicos de París 2024 No se vayan, ya regresamos Amigos gracias por mantener la sintonía Como les mencioné nos encontramos en Jarabacoa Y con nosotros Yudelina Mejía Quien va a hablar de todo este proceso de preparación de cara a la participación En estos Juegos Olímpicos París 2024 Yudelina gracias por recibirnos Gracias a ustedes por venir haciendo la visita No, pero aquí cualquiera te visita, pal de veces Ok, vamos a hablar de primero tu participación en los Juegos Centroamericanos Y tu participación en los Juegos Panamericanos Un excelente ciclo olímpico ¿Qué te hace pensar todo eso? Bueno, eso ha venido haciendo todo el trabajo Y el sacrificio que hemos venido haciendo De los años anteriores Y ha sido muy bien porque ha venido dando fruto Tú lograste tu participación ahora a París La clasificación vía ranking O sea, te encuentras dentro de las mejores competidoras En esta categoría que es menos 87 kilogramos, ¿verdad? 81 Menos 81 kilogramos Ahora mismo, la participación, la preparación para estos Juegos Bueno, la preparación está dura Que no está suave, está dura Pero estamos trabajando y estamos respondiendo a la preparación como esperábamos Y esperamos todavía mejorar más en estos dos meses que nos quedan Para dar lo mejor de nosotros O sea, es que cuando llegamos temprano Y todavía ustedes estaban entrenando El entrenador de quizás aspectos técnicos Como subir más el hombro, sacar un poquito más las rodillas Quizás aguantar un poquito más la cadera ¿Tú crees que ese tipo de cositas son las que hay que mejorar de cara a París? Son cositas que siempre los entrenadores están ahí pendientes Porque a veces, aunque uno no quiera Uno baja los hombros, puede bajar los codos Puede aflojar un poquito la espalda Y yo siempre tan atento a que eso no pase Ahora mismo, pensar en París ¿Qué significa para ti pensar en París 2024? Bueno, es pensar en cosas grandes Cosas buenas que puedan venir Y nada, como te dije A dar lo mejor, a representar mi país con todo el orgullo Si comenzamos midiendo tus resultados De lo que ha sido este ciclo olímpico Primero tenemos que hablar de los Juegos Centroamericanos Donde tuviste medalla de oro Háblame de esos Juegos Centroamericanos Juegos Centroamericanos y Panamericanos Los dos en el mismo año Con una diferencia de 6 o 7 meses O sea que no dejaba mucho tiempo De bueno, déjame descansar y luego iniciar Bueno, fueron unos meses de dificultad Como se dice Porque en esos días había pequeñitos dolores Pequeñitas molestias, no graves Sino como dolorcito de hombro, de las piernas Y nada, trabajando duro para los centroamericanos Con el cuerpo técnico El apoyo que nos dio Que siempre nos da a nuestra federación En condicionar y dándolo mejor Para lograr ese objetivo y se logró Luego fuiste a los Juegos Panamericanos Medalla de plata Recuerdo que te vimos en el aeropuerto Muy contenta, muy emocionada Hablamos con tu entrenador también De todo lo que había sido ese proceso Y que obviamente el resultado fue ese podio Sí, la preparación de los Juegos Centroamericanos Fue dura Aquí no hay nada blandito Por lo que yo veo No, aquí no hay nada suave Fue dura y fue precaria Porque no tuvimos como ese tiempo Que necesitábamos para esa preparación No sé si tú te diste cuenta Que lo que tuvimos de concentración Fueron como dos semanas y medio Sí Más o menos Entonces la preparación fue un poquito más dura Que la de los centroamericanos Porque al tener tan poquito tiempo de preparación Teníamos que estar ahí Hubiera dolor o no hubiera dolor Hubiera molestia o no hubiera molestia Y enfocado en tratar de hacerlo mejor Para llegar al objetivo Que eran los Juegos Centroamericanos Y toco, subir al podio Exactamente Ya luego la participación en sí De los Juegos Panamericanos Tú sabes que tú estás compitiendo En un peso, ¿verdad? En una categoría donde ya obtuvimos medallas Eso te pone a ti un poquito de presión De cara a París Bueno, tú sabes que la presión siempre está Exacto Siempre Yo no lo quería decir Quería que lo dijeras tú No, no, eso nunca se va Porque este es un evento Es el, como se dice El magno evento El evento más grande El cumbre Que todo atleta quiere llegar Entonces, no te voy a negar Que sí hay un chin de nervios Pero nada que no se pueda manejar Con las ayudas de los entrenadores Los psicólogos Y con la misma ayuda de nuestra federación Que siempre están pendientes Yelena, ustedes no se vayan Nosotros venimos ahora Vamos a una pausa Y luego vamos a hablar de aquí De lo bello que es Jarabacoa Y de qué ha sido Esta base de entrenamiento Que están llevando a nuestros atletas Ya regresamos Amigos, gracias por mantener la sintonía Nos encontramos con Yudelina Mejía Atleta clasificada a París 2024 En halterofilia En levantamiento de pesas ¿Verdad? Para decirlo más bonito Este es el evento que a Eliseo Más le gusta narrar y disfruta Jerk, clean Eso no de Eliseo Pero aquí nos encontramos con Yudelina Yudelina Estar aquí en Jarabacoa ¿Qué significa para ustedes Esta preparación? Porque aunque esto es muy bonito El campo de trabajo suyo está allí Y no se ve nada blandito Como tú dijiste Aquí no hay nada suave No significa mucho Porque nos trajeron con tiempo Nos trajeron con bastante tiempo Para la preparación Y va todo bien Gracias a Dios Dándolo mejor No tengo molestia Y tenemos fe De que el tiempo que nos queda Es suficiente para hacer un buen trabajo Tú sabes que eso que tú dices Es muy importante El tema de las molestias Porque tú puedes tener Todas las condiciones del mundo Para entrenar Pero tu cuerpo tiene que estar al 100 Para responder a ese entrenamiento ¿Tú sientes ahora mismo Que tu cuerpo te está respondiendo Con toda la carga de trabajo? Sí, me está respondiendo bastante bien No te nego que no hay dolor Pero ven acá Esto es hierro contra carne Tú sabes que siempre va a haber Siempre va a ganar el hierro Termino del entrenamiento Me siento un poquito agotada Un poquito dolorida del cuerpo Pero no molestia grave Nada de eso Pero eso uno agarra un calmante Se lo inyecta, se lo toma Y se va Al otro día estamos mejor Pero yo vi Que se acabó el entrenamiento Todo el mundo estaba estirando Y tú seguiste peleando con esos hierros A la preparación física Porque no solamente es levantar los hierros También hay que fortalecer los músculos Los hombros, la espalda, el abdomen Comen la pierna Porque todo es un complementario De los entrenamientos El fortalecimiento también cuenta mucho Porque es lo que nos ayuda A sostener esa barra arriba Que no es fácil No, no es fácil Cada vez que se oye Lo suenan acá Y digo, ay Dios mío Señor, Jesús Pero dime algo importante Estamos aquí ¿Cómo es el entrenamiento Que ustedes practican dos veces al día? Una vez al día ¿Cómo? ¿De qué se trata todo esto? Bueno Hay semanas que de lunes a sábado Que son los entrenamientos Entrenamos un ejemplo El lunes dos veces al día El martes dos veces al día El miércoles dos veces al día Ya el jueves una práctica Y el viernes dos veces El sábado una Tenemos el domingo de descanso De recreación Compartimos Jugamos dominos El domingo Y hacemos diferentes actividades O sea que De una semana Tienen un día libre Y puede ser que dos días De los seis días de entrenamiento Sea solamente una práctica Pero por lo regular Son dos prácticas Eso puede ser una semana Ya la otra semana de arriba Viene siendo los tres días clave Que son lunes Miércoles y viernes Entonces tenemos De descanso en la tarde El martes El jueves Y el sábado Ok Que eso no es siempre diario Porque tú sabes que Hay que prepararse Hay que prepararse Y cada día Nos acercamos más A París Sí Ya faltaban cien días Ahora Cuando viene a ver Ay No tenemos que ir Que ya llegó París La preparación no está Entonces hay que trabajar fuerte Para que cuando llegue ese día Estamos en las mejores condiciones Que creo Y confío que vamos a estar En las mejores condiciones Para dar lo mejor Al momento ¿Cuáles son tus totales? Hasta ahora Estamos trabajando Con 107 de arranque Y 33 de envío Ok Estamos trabajando Porque como tú sabes Este es el primer mes Que apenas llevamos Como tres semanas aquí Y hay que adaptarse Al clima Tú sabes que Es muy diferente A A ese fogón Que tenemos allá Entonces aquí Hay que adaptarse Al clima A la altura Y vamos bien Vamos trabajando Eso es con lo que tú Estás trabajando ahora Se supone que con El paso De estos Mes y medio Que queda Va a aumentar Ahora bien Tú ahora mismo Con las condiciones Físicas En las que te encuentras Me mencionaste En el bloque anterior Con la ayuda del psicólogo O sea que ustedes Están en manos también De un psicólogo Para trabajar precisamente Lo que tú me dijiste El tema de los nervios De quizás cierta presión ¿En cuánto tú crees Que vas a poder lograr Un París? O sea tú me dijiste 107 y 133 Ahora ¿Cómo tú crees Que llegues a París? Bueno Eso no te lo voy a decir No te voy a decir Los numeritos Pero Esperamos estar En las mejores condiciones Como te dije anteriormente Y creo que Sí Con la ayuda del Señor Porque tú sabes Que sin Dios No somos nada Haremos el mejor trabajo El mejor trabajo Los numeritos Me los reservo Y en París Te lo digo ¿En París? Tú me vas a llevar Andrina No Por Dios Entonces en París Tú me lo vas a decir Lo que vamos a hacer Es que tú me lo vas a decir Fuera de cámara Yo los voy a anotar Y después de tu participación Yo voy a decir Mira lo que Yudelina Me dijo Y así lo logró ¿La hacemos así? Está bien Bueno pues está bien Yudelina de verdad Gracias por compartir Con nosotros aquí En este espacio Tan bello Tan hermoso Que es Jarabacoa Lo que ha sido Tu preparación Para estos juegos Gracias a ustedes Por mantener la sintonía Y escuchar Como se están preparando Nuestros atletas Dar un mensaje A aquellas personas Que te siguen Y ahora a los que se van A unir también A seguirte En tu participación En París 2024 Pues nada Que nos sigan apoyando Y que nos sigan viendo Y dándonos ese apoyo Incondicional Que si lo necesitamos Y que aunque estemos Medio lejitos Y retiraditos De nuestras casas Esa buena vibra Llega a nosotros De verdad Que sea ustedes Gracias por mantener La sintonía Y continúen aquí Porco Lindo Canal 88